Chicos, vamos con una espectacular noticia de las elecciones del FC Barcelona. En concreto, vamos a hablar del precandidato y expresidente del Barcelona, Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar una noticia de Joan Laporta y es que está dando el bombazo el expresidente del FC Barcelona. Si Joan Laporta quería disparar todas las métricas digitales para tomar ventaja con respecto al resto de precandidatos en la lucha por la presidencia del Barcelona, lo ha conseguido su sorprendente acción de campaña, que consistió en colocar una lona gigante en un edificio a pocos metros del Santiago Bernabéu. Con su imagen y la frase, con ganas de volver a veros, fue un auténtico exitazo. Tacti.com se ha dedicado a analizar más de 80.000 menciones desde el día en que se convocaron las elecciones, el pasado 14 de diciembre. Desde entonces, Laporta ha protagonizado un impacto en más de 300 millones de usuarios únicos, concentrando nada menos que el 70% de todas las conversaciones que versan sobre las elecciones. Los únicos competidores que podrían hacerle competencia son Víctor Font, que consigue un 16% y 46 millones de impactos únicos, y Jordi Farré, que pese a conseguir menos del 3% de Shard, luce un impacto proporcional mayor, con 35 millones de impactos únicos. Llegados a este punto, y a pesar de no poder contar con las habituales encuestas que se realizan durante diversos momentos de la campaña, no hay que ser un lince para darse cuenta de que Joan Laporte está goleando, por ahora, a sus rivales en la pugna por la presidencia culé, la polvareda que levantó su pancarta gigante en los aledaños del Bernabéu, despertando una gran mayoría de simpatías por parte del barcelonismo y odios olvidados por parte de los merengues, le ha ayudado a consolidarse como el principal candidato a ganar las elecciones. Aún queda un mes para que se celebren las elecciones, sin embargo, y todo puede cambiar en cuestión de semanas. Si Laporta no tiene ningún resbalón, en cualquier caso es posible que consiga regresar al máximo estamento del club, después de haberlo hecho en 2003, cuando se arriesgó a la hora de apostar por una gestión de nuevos fichajes. Deco, Eto'o, Márquez, Ronaldinho, Giuli, Larsson, que dieron grandes éxitos a la entidad. Esta vez no podrán realizarse tantos fichajes, al menos a corto plazo, debido a los efectos del coronavirus. Gane quien gane las elecciones, se potenciará el inicio de la presencia de la masía en el primer equipo, así como el aprovechamiento de los recursos que ya se tienen. Eso no quiere decir, no obstante, que no se acuda al mercado de fichajes en búsqueda de posibles gangas, algunas de ellas ya apalabradas, como la llegada de Eric García y quizá Memphis Depay. Por tanto, chicos, por ahora no está teniendo rival Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del Barça.